Hemos empezado con algunos cursos específicos de oficios, que es lo que ya veníamos hablando en estos cursos de electricidad, seguridad e higiene, atención al cliente y otros que se van a desenvolver en el transcurso de este año que ya están previstos. Me parece importante señalar esto porque esto es un trabajo continuo, un trabajo que cada vez está mostrando más resultados y en donde vemos algo que es muy importante, que es la preocupación desde las políticas nacionales por incluir en el sistema educativo y en el sistema de trabajo a los jóvenes. No es lo que por ahí comúnmente se dice, esto es un plan, manifestándolo por ahí de alguna manera despectiva. Esto es un trabajo concreto donde intervienen los profesionales tanto en trabajo social, psicólogos, donde el gobierno hace un esfuerzo para que estos jóvenes real y efectivamente sean incluidos e introducidos en lo que es el estudio, o sea la educación, y el trabajo concretamente. Nosotros este año tenemos aprobado y presupuestado por el Ministerio de Trabajo de la Nación 12 cursos de formación, de los cuales 4 ya están funcionando, el Secretario de Gobierno hoy los nombró, atención al cliente, mozo, electricidad y seguridad e higiene. Licenciada, sabemos que hay un grupo de límites de esto, ¿no es cierto? Sí, para cada curso hay un grupo de 25 personas. Estamos trabajando exclusivamente con los chicos del programa Jóvenes y del Progresar. No es abierto a la comunidad por ahora porque necesitamos que los jóvenes hagan sus prácticas, sus cursos primero de formación teórica para después hacer lo que es la práctica en entrenamiento laboral. Estamos inscribiendo, tenemos un grupo para 500 jóvenes para lo que es el programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo. Digamos, esta inscripción es para jóvenes de 18 a 24 años solamente, este grupo etario. Y bueno, tenemos 500 lugares. Hasta ahora hemos inscrito a 100 jóvenes y todavía nos quedan 400 lugares. Nosotros no tenemos en este momento fecha de finalización, así que los jóvenes deben acercarse a la oficina de empleo de 7 a 1 de la mañana y serán inscriptos. Tienen que venir con DNI y CUIL.